Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Rescate e Intervenciones en Montaña, EREIM, de Arenas de San Pedro, Ávila, junto con un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, han rescatado a una mujer que en el día de ayer sufrió un accidente mientras hacía una ruta senderista entre la Garganta Jaranda y el Refugio de las Nieves, en el término municipal de Guijo de Santa Bárbara, Cáceres. La actuación tuvo lugar en el día de ayer, cuando en torno a las 2 del mediodía y 30, se tuvo conocimiento, a través del 112 Extremadura, de la existencia de una senderista accidentada en la senda que discurre desde la Garganta Jaranda hasta el Refugio de las Nieves, ambos en el término municipal de la localidad de Guijo de Santa Bárbara, Cáceres. De manera inmediata, la Central 062 de la Comandancia de Cáceres, pasó aviso al Equipo de Rescate e Intervenciones en Montaña, EREIM, con sede en Arenas de San Pedro, Ávila, que, junto a un helicóptero del cuerpo, se desplazaron al lugar al objeto de efectuar el rescate de dicha persona. Tras llegar hasta la zona donde la senderista se encontraba, los especialistas tuvieron que ser dejados, mediante apoyo parcial de un patín, en una piedra de reducidas dimensiones ya que el lugar no ofrecía un sitio con mejores posibilidades, y las demás alternativas les alejaban en exceso de la mujer. En el lugar se hallaban tres personas, entre ellas la senderista accidentada quien presentaba una posible rotura de tibia y peroné en su pierna derecha. Una vez valorada la lesión, los agentes procedieron a su inmovilización mediante vendas y una férula, siendo posteriormente introducida en una camilla. Tras ello, dieron aviso al helicóptero siendo la mujer izada e introducida en él mediante una grúa y, debido a la gravedad de la lesión, fue llevada directamente hasta el hospital de la localidad de Navalmoral de la Mata, Cáceres, donde fue transferida a los servicios médicos que en el lugar esperaban.